Hola, buen día, estamos en Arriba Argentino, falta un minuto para las 7 de la mañana, hasta las 9 con toda la información. Bueno, me reintegro. Bienvenido, buen año. ¿Cómo andas Marcelo? Buen año, buen año, buen año. Bueno, empezamos con todo. Arrancar con todo. Bien, vos Sergio. Yo arranco también. Vos arranca. Viene Bonelli y digo, bueno, me llamo. Bueno, viene Pablito, se tomó una lecita vacaciones. Una lecita vacaciones. Mariana. Yo también. Hoy tenemos lectura, ¿no? Sí. Boca abajo lo tengo acá. Bien, boca. Incómpita. No, yo estoy acá, ya se montó. Bien, muy bien.